Bueno y seguimos hablando de naturaleza porque ahora a ti Blanca y a todos ustedes y a nuestro público presente les voy a presentar a Huesos. Huesos es un quebrantahuesos que vive Marta en Ainza. Qué bonito. Se ha mudado de casa, es el último vecino que ha pasado a formar parte de este conmuseo de Ainza, de este parque que nos encontramos en pleno castillo de Ainza y lo tenemos que estamos aquí anonadados, estamos todos mirando porque parece que sabía que íbamos a entrar en directo Oscar y se ha acercado hasta aquí para posarlo, nos mira, eso es verdad que no nos puede ver porque hay unos cristales, estos cristales por detrás son de espejo pero está ahí el Huesos, está el ejemplar luciéndose. Sí, tiene una curiosidad innata y aunque no nos ve sí que oye el rumor de la entrevista entonces además está viendo desde hace un rato una pata de cordero que es su alimento habitual y está pensando si empieza. Si merendársela o no, yo creo que se lo está pensando que se va a lanzar, ahí lo vemos, un ejemplar que tiene dos años y medio y cómo ha llegado aquí Oscar. Correcto, pues bueno, si os fijáis tiene esos dos años y medio, se ve porque no tiene el plumaje característico naranja de los adultos. Ha venido aquí pues porque es un ave que padeció la malaria aviar desde pollito, perdió mucha pluma, tuvo sucesivos tratamientos de veterinarios con antibióticos y entonces el veterinario consiguió salvar su vida pero por contra el animal se humanizó, se infrontó en todo el propio veterinario. Entonces ahora no se le puede soltar en libertad y hay que volver a la inversa a intentar reducir esa impronta lo máximo posible para que al menos sea tolerante ante otros posibles ejemplares de su especie. Eso sería muy bueno para utilizar este ejemplar en planes de reducción. Podría ser, podría ser en un futuro próximo cuando alcance la madurez sexual, pues aproximadamente a los cinco años, que si hubiera una hembra, en este caso es un macho, una hembra de características parecidas, pues ver si hay una buena tolerancia y si se gustan y pueden ser una pareja incluso. De momento es el único quebrantagüesos que tenemos aquí en Aragón que viva en cautividad y expuesto, podemos decir, en un zoológico. Estamos hablando también del parque zoológico más pequeño de Aragón, ¿no? De España, mejor dicho. Así es, aunque nuestra finalidad no es la exhibición, sino la educación ambiental y la conservación del quebrantagüesos de naturaleza, resulta que efectivamente si tú exhibes animales por pocos o muchos que sean, tienes que constituir lo que se llama un parque zoológico, muchas veces con casi las mismas exigencias que el zoo de Barcelona. Entonces, en este caso lo hemos conseguido, son en total seis aves las que tenemos, una muy singular, como es este quebrantagüesos, pero bueno, aquí intentamos que estén lo mejor posible, que cumplan esta finalidad educativa, que no es menor, o sea, es muy importante que la gente sepa que somos parte del problema, de las causas que los traen aquí, pero también parte de la solución. Por supuesto. Y después, si con algunas de ellas podemos emprender proyectos de cría en cautividad, como es el caso del quebrantagüesos, no con este, sino de naturaleza, o los búhos reales, que cada año pues hay una producción de pollos que se liberan en el campo, pues fenomenal, ¿no? Precisamente para que funcione esa labor educativa, ¿verdad? Utilizáis, pues, quebrantagüesos como estos, ¿no?, para evitar esa impronta que obligue, digamos, al quebrantagüesos a poder vivir en libertad, y es la labor educativa que hacen desde este centro, desde el Ecomuseo de la INSA. Hemos dado un recorrido por aquí porque Huesos, el último en llegar, no es el único residente de este Ecomuseo, de este parque. Vean. Y en este Ecomuseo de la Fauna Pirenaica, además de nuestro amigo Huesos, tenemos otros habitantes también muy especiales, ¿verdad, Oscar? Pues sí, no son muchos, pero son una serie de aves irrecuperables que han tenido, pues, diferentes problemas que les impiden vivir en libertad, y esa es un poco la finalidad de la instalación, mostrar que somos parte del problema los humanos, pero también parte de la solución. Por eso tenemos, pues, un par de águilas culebreras, un milano negro y una pareja de búhos reales, que además de cumplir una función educativa importante, pues, todos los años conseguimos liberar algunos pollitos de descendencia que crían aquí en cautividad en el propio Ecomuseo. ¿Y cuáles se podrían decir que son las causas para que este tipo de animales estén fuera de lo que podríamos considerar su hábitat natural? Mira, pues, son desde choques con infraestructuras, como pueden ser cables, tendidos eléctricos, arrastres de pistas de esquí, molinos de viento, como a veces también expolios, gente que coge pollitos de los nidos, porque le parece algo encantador, pero luego resulta que esos pájaros se improntan al hombre, se humanizan y no son aptos para la vida en libertad. O luego también a veces, pues, disparos, por desgracia, disparos de desaprensivos que todavía, no, cazadores, que esto se supone que respetan las leyes de caza, pero hay una parte del colectivo, pues, que todavía no tiene interiorizado esto y dispara hasta a ver si, lamentablemente, cada vez que se abre una media veda, una temporada de caza, aparecen muchísimas entradas en los centros de recuperación. Es decir, que los animales, cuando llegan aquí a vosotros, vienen en mal estado, enfermos, que no se piense la gente que aquí están para exhibirlos. Exacto. Mira, primero llegan al centro de recuperación del gobierno de Aragón, allí reciben los tratamientos veterinarios y hacen lo máximo por intentar reintegrarlos al medio natural y cuando esos ejemplares ya, pues, les quedan lesiones, sobre todo, de vuelo, porque las aves tienen que tener una biomecánica perfecta. Cuando tienen lesiones ya, pues, que les impiden volar en libertad, los dedican a esta finalidad, ¿no? Unos poquitos. Otros, inevitablemente, los tienen que eutanasiar porque no pueden mantener cientos de animales irrecuperables. Y esto es, pues, como una pequeña muestra para tener ese impacto en la sensibilidad de los ciudadanos, ¿no? Y vosotros, como cuidadores, ¿qué labores, qué cuidados tenéis que hacer cada día? Bueno, pues, nosotros procuramos que estén lo mejor atendidos, tanto en alimentación como en aspectos veterinarios. Y después, intentar facilitar, si podemos tener parejas de ejemplares, es perfecto, porque ellos son también animales sociales y si están solos, a veces se inmunodeprimen, su sistema inmunológico baja y caen enfermos. Entonces, eso es lo que intentamos, que tengan pareja, que la instalación sea lo más adecuada posible. Y en la medida de nuestras posibilidades, si tienen otra finalidad más allá de la educativa, como puede ser la cría en cautividad o determinados tipos de estudios, pues, llevarlos a cabo. Porque vosotros, como ya nos comentabas, dentro de esos fines educativos y medioambientales, el Ecomuseo de AIMSA es la sede central del Pirineos Bear Center. ¿En qué consiste un poco este programa? Exacto. El Ecomuseo en sí es, interpreta la fauna pirenaica en su conjunto. Y este nuevo proyecto, que hemos denominado Pirineos Bear Center, tiene como objetivo el mostrar la riqueza en aves carroñeras que tiene la comarca de Sobrarbe. Buitres, quebrantahuesos, alimoches... Entonces, estamos favoreciendo que gente que tiene interés por observarlos pueda venir aquí, se informe y pueda acceder a comederos como el que tenemos de aves necrófagas aquí en AIMSA, pueda observar los quebrantahuesos en el Parque Nacional de Ordesa o visitar otros puntos donde hay comederos para ver estas aves que, como ya digo, son únicas en toda Europa. Pues desde aquí animamos a todos a que vengan al Ecomuseo de AIMSA. Muchas gracias. Aquí encantados de recibirla.